No quiere tener nada en su casa ni cerca de Leonardo Fariña, así que escribió Voy a sortear mis zapatos de novia para todos mis cariñitos Y agregó, también voy a regalar mis vestidos y mis zapatos número 37 Sorteado para amigos Y para participar tienen que decirme una de las frases para mi línea de remeras Ay, ya que está Ya que está hace la publicidad Y la mejor se lleva mis zapatos de boda número 37 Mientras tanto, el juicio de divorcio continúa La justicia hasta el momento determinó que el departamento que compartía con Fariña Tiene que seguir siendo ocupado por Carinita